Gracias Sebastián, continuamos entonces impulsando y brindando para toda la población tanto esquema de vacunación regular como esquema de vacunación contra COVID-19. Tenemos disponibles en las IPS vacunadoras Janssen y Sinovac para iniciar y continuar esquemas. Recordemos que nuestros menores ya están iniciando todos en instituciones educativas y suelen haber brotes de muchas enfermedades. Es importante que estén protegidos con las vacunas. Recordemos además que este año tenemos un cambio de esquema. Vamos a poner pentavalente que poníamos antes en una edad más avanzada, 5 años, la vamos a poner a los 18 años. La triple viral también tiene un cambio. Esto para proteger a nuestros menores más oportunamente para que tengan acceso a más vacunas tempranamente. Entonces recuerden que la vacunación es sin barreras, de aseguramiento, o sea que no importa qué EPS tienen o si no tienen EPS, no importa si cotizan salud en otra parte, o sea si están asegurados en otra parte. La vacunación pueden acceder en cualquier EPS solamente con su carnet y con su documento de identificación. Recordemos que también para viajeros, extranjeros, la vacunación es sin barreras y con cualquier tipo de documento de identificación nacional o extranjero pueden acceder al servicio. Les recuerdo, tenemos unidades vacunadoras, la EPS municipal, que es quien sale a los barrios. Próximamente les estaré avisando cuándo vamos a estar con las jornadas de salud. Por ahora tenemos este lunes 13, Parque San Francisco, martes 14 de febrero, Centro de Salud San Joaquín, miércoles 15 de febrero, Centro de Salud El Ciprés, jueves 16, Centro de Salud de Zaragoza y el viernes 19 estará vacunando la EPS municipal COVID-19 en sus instalaciones. Entonces, esto es para que acudan las personas que están aledañas a estos centros de salud. Recuerden, documento de identificación y carnet y tapabocas. Aún no podemos dejar de ponernos tapabocas en instituciones de salud. Recordemos, en transporte público y en sitios donde haya aglomeración de personas. Ya que no nos hemos vacunado juiciosamente contra el COVID-19 y contra otras enfermedades.